Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias. Dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Según los neurocientíficos, durante los primeros años de existencia disponemos del doble de conexiones neuronales en el cerebro. Muchas más de las que usamos durante la etapa adulta. En un proceso que se denomina poda sináptica, durante los años críticos de la adolescencia, se realiza una especie de reajuste del cerebro en cuanto a la cantidad de neuronas y su conexión en determinadas áreas. Con la poda sináptica, nuestro cerebro va eliminando conexiones que no se utilizan y también reforzando los vínculos neuronales que son útiles para el desempeño de futuras habilidades. Por eso son tan importantes los aprendizajes en la edad del acné y las comeduras de tarro. Una edad difícil que se atempera con la paciencia de padres y profesorado. Si para unos la patria es su infancia, otros tantos, al margen del lugar donde hayan nacido, sienten mucho arraigo por el lugar donde estudiaron la secundaria. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 92 del podcast del coleccionista, en numeral 92, conversamos con Juan Leiva León, profesor de matemáticas y coleccionista de alumnos agradecidos. Buenas Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente, aquí disfrutando de los recuerdos. La infancia y la atracción por las aulas, ¿fue una vocación temprana? Bueno, en primer lugar quiero agradeceros que me hayáis invitado a esta entrevista, a la vez que os pido disculpas por mi maltrecha voz, aguardientosa que diría Sabina, sin duda maltratada en miles de mañanas entre números y afectos propios de esta profesión, que un día hace ya algunos años que no vamos a precisar ahora elegir. Bien, en cuanto a mi atracción por las aulas, yo creo que nació cuando casi era un crío. Verá, yo vivía en un pueblo, mi pueblo, Villanueva de la Concepción. Mi vida en aquellos años transcurría casi por entero en la escuela, desde las nueve de la mañana hasta las tantas, que podían ser muchas veces las diez o las once de la noche. Primero era la llamada escuela nacional, la enseñanza obligatoria, y luego cuando acabamos a las cinco de la tarde, con una breve interrupción, para la consabida merienda, que habitualmente era un canto de pan y aceite con un poquito de azúcar, cuando no una onza de chocolate, continuábamos los que cursábamos el bachillerato, naturalmente como estudiantes libres, que luego nos teníamos que examinar antes que era llegado al mes de junio, durante un par de días de toda la asignatura. Pues bien, mi maestro, don Manuel Romero, era el solo quien llevaba todo aquello adelante, desarrollando una encomiable e impagable labor que hizo posible que muchos niños pudiéramos estudiar. Y cumplí unos sueños, los de nuestros padres, que en aquellos años, todavía con pocas oportunidades, para la gente menos pudiente era algo impensable. Aquel maestro entregado todo el día a tan ingente tarea, empezó a marcar un poco mi futuro, y a mostrarme la faceta, yo diría que más romántica, de esta hermosa profesión. Luego me fui a estudiar a un colegio en Antequera, y poco después al instituto, donde culminé mis estudios preuniversitarios. En ese colegio, en ese instituto, acabaron para traerme hacia la enseñanza. Pero hay algo a tener en cuenta, que no se valora quizás en su momento. Uno cree que le gusta enseñar, pero realmente, hasta que no llegue el momento de ponerte delante de 40 alumnos en una clase, no sabe uno realmente lo que es enseñar. Digo esto porque, efectivamente, uno cree que tiene vocación para esto, pero realmente, hasta que no, se enfrenta a esa clase por primera vez, y luego en los días sucesivos, evidentemente. Matemáticas y humanidades. Bueno, no creo yo que haya que encasillar en una parcela o en otra, a pesar de que ya, desde el bachillerato, de alguna manera, nos catalogaban erróneamente, incluso nuestros propios profesores a veces, entre alumnos de ciencia o de letra. Eso, la verdad, es que empobrece, sin duda, la calidad de la formación del alumnado, que acabará siendo protagonista de una u otra forma en la sociedad. Nunca estarán reñidas, al menos para mí, ambas ramas del saber. Pero es curioso que ese encasillamiento, que decía antes, está más arraigado en la cuenta, incluso entre quienes deberían tenerlo más claro. No olvidemos que los grandes pensadores griegos podían ser a la vez filósofos, matemáticos y astrónomos, cuando no médicos. Y el Renacimiento muestra con fluidez muchos casos de grandes personajes que destacaron en diferentes ámbitos. Recuerdo que hace unos años, al hilo de esto, me ocurrió una anécdota. Entonces, que me apunté a un curso de dibujo y pintura, materia que siempre me gustaron. Y lo cierto es que ya desde el primer día, nada más presentarme, me sorprendió el profesor mostrándose extrañeza por el hecho de que un profesor de matemáticas se interesara por el dibujo, lo que no deja de ser bastante chocante. Así que, matemáticas y humanidades a la vez. ¿Por qué a algunos se nos atragantan tanto los números? Bueno, no voy a caer en la tentación, aunque en mi libro y en tono algo guasón lo he hecho, de hacer un elogio de eso que algunos llaman la belleza de las matemáticas. Pero yo creo que si a da temprana de nuestros alumnos conseguimos que encuentren el gusto por dar solución, aunque no sea correcta, cuestiones matemáticas gradualmente y con paciencia, tratando de que afronten situaciones cercanas para ello, es posible conseguir que ese atragantamiento de números no sea tal. Claro, a veces sucede que la cadena de conocimiento se interrumpe por una mala experiencia, ya sea achacable a circunstancias particulares o incluso al propio profesor, algunas veces. De manera que restablecer el proceso de aprendizaje que se ha erosionado muchas veces es fundamental y prioritario, aunque cuesta de luego. Si no se hace, puede que ese alumno pierda la confianza y lo perdamos para las matemáticas, lo cual sucede, lamentablemente, más veces de lo que quisiéramos. Toda una vida en el mismo instituto desde el año 1977. Has sido testigo del comportamiento de muchas generaciones de alumnos. ¿Se parecen los de ayer a los de hoy? ¿Eran diferentes en el esfuerzo? Verá, efectivamente siempre he trabajado en el mismo instituto, el IE Fongirola número uno, en un lejano día de noviembre del año 1977 en que llegué. Esto es bastante insólito, diría yo. Al menos cada vez que lo he comentado con compañeros más veteranos, más jóvenes, se sorprenden, porque lo normal es que en los primeros años uno va de interino de un centro a otro hasta que ya por fin, una vez obtenidas las oposiciones, te quedas ya con tu plaza definitiva y durante un buen número de años en un centro. Pero en un caso concreto, aquí llegué, aquí aprobé las oposiciones y aquí me quedé. Y la verdad es que me siento muy satisfecho de que así haya sido. Muy bien, en cuanto a lo que me plantea, la verdad es que los grandes cambios que en España vivimos en aquellos años, en aquellos primeros años de docencia, y posteriormente también han determinado, como no podía ser de otro modo, grandes cambios también en la enseñanza, especialmente en los últimos 20 años, por las innovaciones que se han introducido en el instituto, tanto por las nuevas aportaciones pedagógicas derivadas de las múltiples leyes educativas, como por otros aspectos novedosos e interesantes, como puede ser mostrar un gran interés en la sensibilización del alumnado ante problemas que antes quedaban al margen de los planes educativos. Así que grandes cambios ha habido en la sociedad y se han visto reflejados evidentemente en los centros educativos. Sin embargo, yo creo que en líneas generales, al margen de todas esas circunstancias señaladas, los alumnos que han desfilado por mis clases, en lo esencial, siguen siendo los mismos que cuando consigue sembrar esa corriente de afecto tan necesaria para ganarte su confianza, se quedan embobados con las explicaciones de su profesor que trata de inculcarle que al vuelto de la esquina, en pocos años, tienen metas por delante que lo están esperando. Yo creo que en línea esencial eso era antes y lo es también así. Por otro lado, también hay que tenerlo en cuenta, pocos años han cambiado un panorama que yo creo que le está haciendo daño al proceso de aprendizaje, y es que suceden cosas evidentemente, suceden incidentes, pero se tienden a magnificar. Muchas veces porque a los medios de comunicación le dan ese estivo realce, y también porque te encuentras con padres que han perdido la confianza de los maestros de sus niños. Eso determina evidentemente una presión añadida a la labor del profesorado, que no es nada positiva. Pero en fin, en definitiva, que a salvo las matizaciones anteriores, el comportamiento de mi punto de vista del alumno es similar. Ahora bien, el esfuerzo es un valor que por desgracia cotiza a la baja, y eso puede tener graves consecuencias a corto plazo. No nos engañemos, podemos hacer que la asignatura que impartimos, sea la que sea, se la enseñemos a nuestros alumnos del modo más ameno posible. Pero no hay que olvidar que el aprendizaje requiere un esfuerzo, y como ya digo, ese esfuerzo hoy está cotizando a la baja. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. De Roberto Alcázar y Pedrín, o el Capitán Trueno, a los Pokémon, has visto pasar todas las modas y juegos en el recreo. ¿Cuáles han sido las que más te han llamado la atención? La verdad es que por su influencia negativa, la adición a la telefonitis, así la llamo yo, y a los juegos con los modernos artilugios, me llaman poderosamente la atención, y la verdad es que no me gusta nada esa dependencia tan grande que tienen nuestros alumnos de la tecnología. No es que me oponga, ni mucho menos, pero sí considero que los docentes deberíamos haber hecho algo más para evitarlo, tratando de inculcarle un uso más racional de los mismos, a la vez que un fomento de la lectura que anda metemos que por los suelos. Aquellos te veo de mi niñez, que mencionaba antes, fueron la antesala de mi interés por las novelas de Julio Verne, y posteriormente por otras que acabaron configurando mi afición por la lectura, que lo reconozco, no es tan intensa como debería. ¿Cuándo dejarán de ser un hueso las matemáticas? Pues mira, para ser sincero, no creo que deje de ser una asignatura, digamos, algo agria, que cuesta aprender, o mejor dicho, afianzar, a fin de que la cadena de aprendizaje no se rompa, que es lo importante, lo que a veces sucede con carácter irreversible. Pero si logramos que hasta nuestros alumnos, con esas ecuaciones, entre comillas, que tienen poco que ver con los números, y sí mucho con el afecto, habremos creado el cardio cultivo adecuado para que dejen de ser un hueso duro de aprobar. Si cuando eso se logra, yo creo que el alumno, sea de primero de eso, sea de bachillerato, afianza su confianza, y encuentra una gran satisfacción, personas que le ayudan a que las matemáticas no sean tan duras, aunque obviamente es una asignatura que tiene en su dificultad, no nos vayamos a engañar, por muy buena que pudiera ser la labor del profesor, y muchos medios que pongamos al alcance de los alumnos. Juan, háblanos de la poesía de los números. Cuando me hablas de la poesía de los números, me acuerdo de una escritora, creo que es polaca, que consiguió el premio Nobel, y que escribió precisamente un poema dedicado al famoso e interminable número décima que designamos con la letra griega pi. Un día llegué a clase y sorprendí a mi alumno entregando una copia de ese poema. Ellos no habían leído realmente nada en que la literatura y las matemáticas pudieran hacer buenas migas. Pero lo cierto es que aparte de algunos casos como este, la poesía no radica, permítaseme decirlo, en los números. Es más, por respeto a los muchos alumnos que no conseguían engancharlo a las matemáticas, y a los muchísimos que pasaron una noche, larga noche de nervios preparando un examen que tenían el día siguiente, con un tal Leiva, yo no hablaría de poesía, pero sí de un cierto encantamiento. Pero una buena dosis de esfuerzo, cuando le ha explicado algo complicado y no solo lo entienden, sino que son capaces de plasmarlo y dominarlo. En definitiva, para mí la poesía no está en los números, sino en Benedetti, en Manuel Alcántara o en Sabina, por citar a través de mis preferidos. Muy buen gusto. ¿La jubilación es tan jubilosa como la pintan? Sí que es jubilosa, pero tiene un pequeño inconveniente que a nadie le pasa desapercibido, y es que hay un contador de años llamado DNI que se muestra implacable. A su vez, la percepción del paso del tiempo ya no funciona de la misma manera que cuando tiene uno treinta años. Ahora los días pasan a una velocidad de vértigo. Pero es verdad que he retirado mi castillo de invierno. Ahora he podido dedicar mucho tiempo a cosas que me gustan, como escribir, caminar cada día por el jubilódromo, entiéndase paseo marítimo, para ir a gimnasia. Dicen que hay mantenimiento, pero que a mí me mantiene con inoportuna agujeta. Además, tiempo para la música, lectura, desayunar sin bulla. En definitiva, para hacer muchas cosas y sobre todo sin prisa. Sin embargo, voy a decir una cosa, yo recomiendo a compañeros míos que todavía siguen trabajando que no tengan tanta prisa ni deseo de jubilarse. Ya llegará cuando tenga que llegar, pero mientras tanto que disfruten de esta gratificante profesión que es un verdadero regalo. Y eso sin contar que nuestros alumnos desde luego ejercen sobre nosotros una especie de vampirismo que nos conserva jóvenes, muy jóvenes, diría yo. ¿Has retomado tu biblioteca, tu colección de libros? Bueno, como te he comentado antes, yo nunca, no puedo presumir de ser un gran lector, pero sí he ido engordando mi biblioteca, aunque creo que en la misma medida que antes de jubilarme. Lo que sucede es que ahora dispongo más tiempo para indagar sobre materias que me interesen e intentar encontrar algún libro que ande por ahí descatalogado, en fin. Precisamente, ahora mismo estoy viendo un libro de alguien que he conocido gracias a que su autor y yo hemos compartido que tengo esta más rara, el mismo peluquero durante un tiempo aquí en Forgerola. Así que hablando con mi peluquero empezó a hablarme de un libro e indagado tantas horas que me he hecho a pesar de las dificultades para encontrarlo y en eso estoy. Claro, todas estas cosas requieren su tiempo y antes no tenía evidentemente tanto, ahora lógicamente aunque a los días se me vayan volando, tengo tiempo para muchas cosas, lo que pasa es que tiene esos otros efectos colaterales que son los años para que vamos a decir otra cosa. Aprovecho este momento para solicitar un poquito de retroalimentación a nuestra audiencia, Juan, solicitar, pues eso, lo de siempre, un me gusta que es gratis, lo mismo que compartir o dejarnos un comentario en el podcast del coleccionista. La cuestión del blog, la disciplina del blog, de tu blog, La calle del medio, reflexiones muy personales y que escribes prácticamente a diario. No a diario, pero sí con bastante frecuencia, la verdad es que cuando creé este blog, justo cuando acababa de jubilarme en el año 2013, en principio no creía yo que iba a tener tanta continuidad como realmente la he tenido, pero para mí se convirtió en una especie de vía de escape o de desahogo, no sé cómo llamarlo, donde me refugio cuando algún suceso me pellizca más de la cuenta. Asimismo, si quiero piropear a un compañero que se jubila, evocar alguna anécdota de vida con mi alumno o dar protagonismo a mi pueblo o, qué sé yo, reflexionar sobre algún acontecimiento que es arborrar excepciones, no suele ser de carácter político. Lo empecé como ya te digo, antes de nada más jubilarme, en el 2013, y aunque algunos me aventuraron que me aburriría, me acabaría dejándolo. Sin embargo, ahí sigue y sigo con más o menos frecuencia según salte alguna chispa que me motive. La verdad es que me resulta hasta terapéutico en medio de los insabores con que a diario nos acosan las noticias que nos llegan. Y espero continuarlo, porque la verdad es que me gusta. Juan, por tus clases de bachillerato han pasado buena parte de los ingenieros de todo colección que guardan muy buenos recuerdos de ti. Bueno, pues mira, primero darle un saludo de mi parte a ellos que me gustaría tener ocasión de saludarlos directamente cualquier día de estos. En fin, aquellos muchachos de diferentes promociones que hoy son ya relevantes profesionales en diferentes materias y también otros muchos que también ocupan puestas no menos importantes en la sociedad, la verdad es que los tengo bien guardados en un archivo con muchos gigas que conservo como un gran tesoro. La verdad, mi memoria ya no funciona como cuando yo tenía 30 o 40 años. En ese archivo, como te comentaba, conservo su cara de asombro y satisfacción cuando dibujaron su primera gráfica o resolvieron su primera ecuación trigonométrica y su sonrisa, su guiño a la primera novieta, los goles que disimuladamente me dejaron marcar los partidillos de los recreos y un sinfín de momentos que me hacen amar a esta bendita profesión. Si a ellos se acuerdan de mí, te aseguro que es el mejor regalo que pueden hacerme. Pero te aseguro que yo también me acuerdo mucho de ello. Juan, ¿Internet era esto? ¿El paso de la tiza a la pizarra electrónica? Yo creo que Internet es mucho más que eso porque ha hecho posible que una visión del mundo desconocida para los más desfavorecidos haya llegado a gente de los más recónditos lugares del planeta y fomentado sueños que igual a ellos no hubieran realizado nunca. Pero que estén ahí posiblemente sus hijos o sus nietos creo y confío en que sí los conseguirán. Logro que antes de que existiera Internet ni siquiera sabían muchos que existían. En cuanto a la enseñanza no cabe duda de que ha posibilitado disponer de nuevos recursos para facilitar el aprendizaje. Creo que está muy bien, pero siempre que no pasemos por hartos y por muchos medios modernos de que dispongamos para aprender hace falta tres ingredientes en mis juicios fundamentales. Motivación, voluntad y esfuerzo. A los que Alemania diría uno o dos más. La ilusión del enseñante y la valoración que del mismo hace la sociedad. De poco leí una manifestación de la recién retirada de la actividad política Angela Merkel quien decía que cómo ella iba a estar de acuerdo en que un ingeniero o un médico o otro titulado pudiera ganar tanto como un maestro sabiendo que este es quien ha formado a todo ello. No deja de ser un punto de vista más que muchos rebatirán diciendo por ejemplo que un médico es más importante. Pero esas declaraciones de una líder como Merkel la onda en que una sociedad que se precie debe ensalzar la labor y por supuesto se rindan cuenta también de los docentes. Ya se sabe eso que dicen acerca de que la enseñanza era la más poderosa para cambiar el mundo y las terribles desigualdades que hay. Nos ha contado un pajarito que en una ocasión pillaste dibujando un cómic a un alumno. ¿Qué pasó? ¿Le castigaste? Mira, ese pajarito debe ser uno que estaba encaramado en un precioso FICU que hay frente a una de mis clases de bachillerato en mi instituto. Como en tantas cosas creo que hay que tener en cuenta que hay que tener un poco de mano izquierda para afrontar situaciones que no se deben conceder con la rigidez que a priori se supone. Desde que se implantó en los centros educativos la jornada intensiva es decir desde 8.30 a 3 con un reclo de media hora que pasa volando los alumnos están sometidos a una carga horaria excesiva desde mi punto de vista. Es verdad que ese horario permite que por la tarde puedan desarrollar otras actividades. Pero las mañanas son para ellos muy duras con un desfile de profesores por su aula soltando cada uno lo suyo que a veces es hasta difícil de digerir. Así que como voy a echarle a un alumno buen alumno además una regañina después de dos horas de examen y tres clases más por pillarlo haciendo un dibujo aunque estuviese pasando de los logaritmos y otro intruso de parecido Pelagio es más recordar aquella anécdota que en aquel momento me trasladé a mi año de TVO cuando más de una vez estando aburrido y cansado en clase yo también me puse a dibujar la contraportada en mi cuaderno un dibujo del capitán Trueno blandiendo su espada así que solidaridad y comprensión con ese alumno que llevaba ya una mañana agotadora. Ecuaciones de primer segundo grado despejar la X y también la rima Esas ecuaciones de grado que sean las que mencioné en mi libro recién publicado no sé si habría sabido resolverla bien tal y como mi alumno me demandaba y necesitaban seguramente alguna que otra habrá quedado sin resolver o incluso no supe encontrar la solución exacta especialmente la que me proponía que hay alumnos más necesitados de mi ayuda y que no supe estar a la altura pero creo que si hago alance al menos un aprobadillo me parece que me darán mi alumno pero bien desde mi castillo de invierno muchas veces me acuerdo de aquellos en los que debí volcarme más de lo que hice pero aún siendo ya tarde para lamentaciones cuando los veo en sus trabajos llevando a su hijo al cole y desde el coche me pitan yo le devuelvo el saludo intercambiamos una sonrisa a veces algo socarrona por parte de ellos y por un instante nos trae la dama cualquier mañana fría de invierno peleándonos con la derivada o con los límites entonces me doy cuenta de que aunque no las resolviera del todo bien aquellas ecuaciones mereció la pena intentarlo al lado de ellos ¿cuánto vale? sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras vendes o subastas Orienta Precios de todo colección solo para usuarios registrados aprovechamos para saludarlos lo mismo que a los oyentes latinoamericanos que comparten lenguaje y costumbres todo coleccionistas Juan tu caso es muy curioso porque además de la docencia y las matemáticas la vocación por las letras un humanista eres articulista bloguero y autor de varios libros bueno en realidad soy aprendiz de esos conceptos que tú acabas de mencionar yo la verdad que digo es que no creo que sea un tema de vocación por las letras sino más bien de sensibilización y me parece que aunque los números sean instrumentos que a mí me han permitido penetrar digámoslo así en el corazón de mi alumno sin embargo en la literatura sin olvidarme de la música quien me permite andar en esos sentimientos y en esa sensibilización que nos deja disfrutar de hermosas complicidades inicié ya creo que 20 años más mi primera publicación en el diario sur hasta completar un buen repensario y artículos que luego se juntaron en un libro titulado en busca de complicidades y que fue editado por la diputación malagueña a beneficio de AFA asociación de familiares enfermas de Alzheimer luego nació mi blog por la calle del medio que se mantiene entiendo que bastante vivo posteriormente hace poco más de un año publiqué mi primera novela el viaje del tío Gabriel un relato que no me atreví a afrontar a pesar de que muchos de mis amigos me animaban a hacerlo y ahora ha salido publicado mis ecuaciones favoritas que nada tiene que ver con los números y si mucho con los afectos nacidos en el día a día a lo largo del curso escolar que propicien creo yo el escenario idóneo para impartir esas lecciones llamémoslas de vida que pretenden guiar a nuestro alumno por caminos hacia destinos que le aguardan a la huerta de la esquina en él en él he denudado mis sentidos que aunque parezcan disimulados por el nifra de la afición son muy normales y naturales en la vida de cualquier docente que ame esta hermosa profesión pero la verdad es que dicho esto yo no me considero especialmente un nombre de letras ni de ciencia yo entiendo que ambas ramas se complementan y no hay por qué como decíamos al principio hacer un encasillamiento de los gustos de la persona además de alumnos y alumnas agradecidos ¿cuál es tu colección más importante? pues mira aparte de los años que ya acumulo y que me temo que no es mi mejor colección sin que rescas en la pelantería yo creo que la mejor colección es una invisible pero no por eso menos valiosa me refiero aparte de los hermosos momentos vividos no de mi alumno que seguramente son los que más me han llenado a otros muchos compartidos con amigos conocidos y con gente que ni siquiera conozco a través de mis publicaciones que aunque modesta me han dado muchas satisfacciones por esa complicidad que mencionaba antes y que me ha permitido pellizcar en el sentido de quienes me han leído no me refiero especialmente a los me gusta de redes sociales sino más bien a lo que luego he tenido ocasión de comentar directamente con muchas personas que han leído mis publicaciones por otro lado en un plano más material tengo cierta debilidad para la fotografía antigua en blanco y negro ya que me habla de colecciones como también por una colección muy especial que consiste en recopilar palabras muchas casi en desuso y otras deformadas de la original que aún sigue empleándose en mi pueblo ¿nos podrías recomendar un libro y una canción? permíteme que sean dos mejor que uno hay un libro que me gustó especialmente escrito por un querido compañero y amigo de mi instituto se titula Los pájaros del cielo y su autor Carlos Tessainer es una especie de cuento precioso que recoge una entrañable historia de su familia y naturalmente no me puedo olvidar del corazón helado de la recientemente desaparecida Almudena Grande me costó meterme en él por la cantidad de personajes y salto en el tiempo hacia adelante y atrás que da pero me parece una novela una gran novela que me gustó mucho en cuanto a elegir una canción no me resulta fácil pues creo que hay quienes disfrutamos con la de Cerrado Sabina nos cuesta trabajo elegir una pero hay un disco Mediterráneo que es una auténtica obra maestra entre sus canciones no voy a mencionar precisamente a Mediterráneo sino a Lucía y aquellas pequeñas cosas creo que los últimos 30 años del siglo pasado nos han proporcionado auténticas maravillas dentro del campo de la música Juan ¿serías tan amable de recitarnos un poema tuyo? Pues sí verás he elegido el último con el que pongo punto y final de mis ecuaciones favoritas seguramente no merece el calificativo de poesía por lo errático poco academicista que es pero para mí tiene un sabor muy especial porque con él pongo punto y final o mejor decir punto y aparte a mis 30 y tantos años dedicado a la docencia a la vez que me despido de mis queridos alumnos queridos marineros digo yo pues me se titula Dios los números y dice así al arribar sin brújula a puertos lejanos entre mares que no volveré a navegar convengo en no emplear tiesos quebrados en septiembre que suelen sentar mal de tanto número confieso estar harto pues para duplicar afectos en el corazón incluso sin multiplicaciones me basto y no preciso de ninguna otra operación no pondré ya más ecuaciones malsanas o en la pizarra se quedarán sin resolver con lágrimas que robaron de mañana a una niña ajena a que equis era tres maldigo también a una superficie alaveada que motivó mi enfado a quinta hora un día cuando hurtadilla un poema se asomaba por donde Benedetti nunca lo imaginaría ni alardearé más con palabras de aliento tras el fiasco de un examen que se vio mal por el delir de una fría tarde de invierno donde algún que otro sueño echó a volar adiós a ángulos perversos que se rindieron a dulce sonrisa y al color de unos ojos que aburridos con el circo de los cosenos se embelezaban con la mirada de un novio no más números racionales ni complejos y sus restos compañeros de largas travesías a quienes debí tratar con menos aprecio y burlarme de ellos con sornas y alegría asunto de polinomio ya no me atañen más al iniciar mi postrer periplo viajero os prometo en la hora de hacer balance no olvidar de mis jóvenes marineros estás escuchando Todo Colección el podcast de los muy ilustres coleccionistas llega el momento del minuto de oro el del consejo para los todo coleccionistas pues verá en línea con todo lo que me has preguntado seguramente ese consejo que me pide ya está implícito en mis palabras yo creo que el azar también hace de la suya en las decisiones que tomamos pero creo que es fundamental poner mucha pasión sinceridad y verdad en lo que hacemos incluso a riesgo de equivocarnos más de una y de dos veces sobre todo cuando uno se dedica a la tarea docente y sabe que tus alumnos pueden ver en ti muchas referencias que le pueden marcar el camino ojalá yo no me haya equivocado demasiado solía decir Borges que cuando uno escribe debe sin miedo dar rienda suelta a los sentimientos y yo añadiría que por la esquina de la vida tenía que hacerlo compartiendo los buenos momentos y además no quedándole ensimismado en el lamento por los que no lo son tanto que de todo hay es más cuando uno llega una mañana a su clase con la garganta rajada y tanto maltratarla con una ojera bien marcada por no haber dormido bien o con el corazón aún encogido por la trifurca del día anterior con el zangolotino de turno hay que intensar para una sonrisa de oreja a oreja y transmitir a los alumnos situación naturalmente aplicable a otros ámbitos profesionales que hay que mirar hacia adelante para que ecuaciones formulaciones químicas y oraciones subordinadas a parte consigamos entre todos un mundo mejor que el que tenemos y en el que vivir en callelario o en el barrio más deprimido de la capital no sea al menos tan diferenciador no me queda sino agradecerte de nuevo a ti y a tu equipo por esta agradable entrevista en la que hemos dado repasos o sea ecuaciones a que me refiero en mi libro y que no dejen de ser una especie de declaración de amor esta hermosa profesión que es la enseñanza que tanto me ha dado por tal motivo también yo quiero desear a cualquier profesional en la materia que sea que se sienta a gusto y que ame a su profesión como tantos conceptos que has desarrollado en esta entrevista Juan pura sabiduría muchas gracias porque ha sido todo un placer y un honor contar con tu ejemplo y contigo en el podcast del coleccionista de todo colección hasta siempre Juan adiós gracias a vosotros y no te vayas todavía no te vayas por favor que ahora llega Rosalía Rosalía Romero con noticias de gran calado nostálgico libros sellos monedas cromos juguetes antigüedades arte y tú que coleccionas el poder de la nostalgia hace retornar los artículos y las marcas aparentemente olvidadas y digo en apariencia porque son muchas las personas que todavía recuerdan la mítica cadena de hipermercados Prica llegas en coche todos te miran la mítica canción de Prica el acrónimo de precio y calidad que tras la fusión con Continente dio lugar a Carrefour en el año 2000 remueve hoy día recuerdos y más de un corazón desde que la cadena francesa Ignacio lanzara en enero una edición limitada con los logos de los supermercados confeccionados con camisetas calcetines y zapatillas de deporte la fiebre por conseguir estas prendas ochenteras ha sido tal que ya multiplican su precio en la reventa y creo que han llegado a esta colección con un carrito de la compra lleno de ochenteros y noventeros recuerdos no podía ser de otra manera las novedades están al día en todo colección y contamos ya con estas prendas que conviven junto con almanaques calendarios catálogos pegatinas llaveros cajas de galletas danesas se venden hasta bolsas de plástico y yo me pregunto ¿quién guarda una bolsa después de tantos años Ignacio? pues la gente ordenada Rosalía sobre todo aparecen en las segundas residencias en el campo con esos desvanes baúles y garajes que son auténticas cápsulas del tiempo pues aprovechemos para hacer una llamada de atención a los oyentes porque si tienes una reliquia como esta de la marca Prica puedes darle una segunda vida precisamente hemos publicado en nuestro perfil de Instagram una bolsa del hipermercado de San Vicente del Raspey en Alicante y los usuarios Ignacio no han dudado en darle a like y expresar su sentimiento de añoranza al recordar el primer Prica abierto en esta localidad no es para menos es que los recuerdos y la nostalgia incluso a través de una bolsa de plástico mueven la pasión los sentimientos y las sensaciones Prica es historia la historia es recuerdo y el recuerdo vive en todo colección pues hasta aquí el episodio de hoy gracias por dejarnos un comentario ya sabes es fácil gratis y un me gusta con el pulgar hacia arriba nos anima a continuar con esta tarea divulgadora de la cultura del coleccionismo si quieres sumarte a esta apasionante misión envíanos un email a comunicación arroba todocolección punto net insisto en que te cuides y te recuerdo en que para tus compras y ventas con el servicio de envíos de todocolección y pago TC la vida es mucho más sencilla aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de todocolección donde viven los recuerdos más estudiosos fin de la cita hasta el próximo episodio de todocolección el podcast de los muy ilustres coleccionistas seguimos en contacto en el facebook twitter pinterest instagram y canal de youtube de todocolección de odocolección Gracias.